Ahí tiro penal, va el remate de Pasadores, le va a pegar el argentino, va Pasadores... ¡Fuera! Y es Justiniano, es Justiniano. Lo que pasó porque realmente no había sido penal. Al final, el karma del fútbol a veces pasa, dice, ¿no? Sí, sí. Y mirá, se cobra un penal inexistente y lo termina desperdiciando el máximo artillero que tiene San Antonio de Bulobulo. El surdazo de Pasadores adivinaba en la trayectoria del balón Roberto Rivas y lo festejan como un gol. Porque, claro, podía ser la apertura de la cuenta.